Tratas el sistema como si fuera un juguete. Y no lo es, es una herramienta. No soy capaz de controlarme. Ni siquiera soy el que escribe esto. No sé qué hacer. Ajá. Claro que sí. Sal. Has sufrido un traumatismo cerebral. Oye, oye, oye. Está bien que no sea el más inteligente, pero te me relajas. Ve al médico, nada de esto ha sucedido. Aquí es donde termina tu historia. Chat finalizado. Super hot, ok. Ya lo hemos hablado, ok. No puedo entrar super hot, me estás diciendo. Levels. Challenge. O sea, no puedo poner nada, supongo. Léeme. Reclutar aplicaciones, ejecutar archivo 9. Créditos. Si pongo settings, app, demos, lar, wireless games, art, VR, videos. Ok. Y si le pongo salir, se podré, supongo. Apagando, ok. Recuerda, estamos vigilando. Y ciertamente sí me cerró super hot. O sea, sí me cerró la... El juego. El juego como tal sí se me cerró. Ok. Ok, lo tengo que volver a abrir en... En real life. A ver, super hot. Entramos otra vez de super hot. Entramos super hot. This file check. Mensaje nuevo. ¿Qué me está pasando? No puedo parar. Confirmar. ¿Qué está pasando? Super hot, super hot, super hot. ¿Sigues en ese juego? He perdido el control de mi sistema o de mí mismo. Super hot, super hot, super hot. Parece que has estado jugando demasiado. Ni me puedes oír. Estoy escribiendo esto básicamente para mí mismo. No puedo dejar de pensar en el juego. Estoy solo. Super hot, super hot, super hot. Your fighters, por darle like directo. Debe entender el juego, pero así está mejor. Decidir hombres rojos. Perfecto. Primero compartes la contraseña y ahora esto, pues, te bloqueo. Solo quiero volver al juego. Super hot, super hot, super hot. Solo quiero volver al juego. Como gustes. Y recuerden, el Chakra, siempre fresco. Sin duda alguna. Ok, se trabó. Me trabé. Esto es normal que pase. Ok. Ah, no. No es normal que pase. O sea, sí es normal que pase. Mueve con Wast y apunta a counter ratón. Ok. Buenas tardes, jovenzuelos. He venido a llevarme sus cabras. Brinca, 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 brinca. Yo digo que es como correr en Minecraft. Así vas más rápido. Una jaula. Se cerró todo. El sistema te hará libre. Ok, ok. Interesante, interesante. El sistema te dará forma. Uf, una forma definida y hermosa, por favor. Milles, Luke. ¿Cómo estás, mis tiendes? Milles. ¿Cómo te lo estás pasando? Le chuga fresca, le chuga barata. ¿Qué juegas? Estoy jugando a un juego que se llama Super Hot. Super Hot. Haz clic. Pulsa E. Haz clic. Es así que se llama el juego. El sistema te hará libre. La mente solo es una prisión. ¿Qué? ¿Le chuga multiverse? Efectivamente, le chuga multiversal. Eh, para transferirte a los enemigos. Ok. Jeje, pues te veo del otro lado, loco. ¡Sáquese! ¡Ay! Jeje, tonto. ¿Qué? Ah, atrás de mí. Excelente, interesante. ¿Y de qué trata? De contravivir monitos rojos. De pelear contra jóvenes rojos, ya. ¿Alguien me está disparando? Sí, alguien me disparó, efectivamente. Ok, ok. Pam. Listo. Shiam. Shiam. Uno, dos. Fum. 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 Le di, pero yo te juro que le di con las... Le di... Todos vieron que le di. Ok, otra vez. Con este me transfiero. Interesante. Agarro la botella y se la lanzo. Agarro la botella y aquí va... Y aquí va a aparecer un vato y se la lanzo también. ¡Ay! A ti también te damos uno. Te damos por acá. Eso. Transferencia preparada. Servicio de habitaciones. Lamentamos este. Ojo, 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 ojo. No, mira, ojo, ojo al golpe que me van a dar. Pon atención, pon atención a estos movimientos. Estos movimientos los vas a ver aquí con un ninja. Y dudo que hayas visto muchos ninjas en tu vida. Así que mira, fum. Aventamos este. Luego vamos para acá. Fum. Aventamos este. Pum, pum. Paso casa. Servicio de habitaciones. Agarramos, nos transferimos, agarramos la escopeta, nos vamos para acá. Pam. Aventamos la escopetilla. Agarramos esto en él, padrino. Se viene para acá el perro y pum, va a su casa. En el pechame, en todo. Super hot. Super hot. Click. Super hot. Eh, mano, ¿qué? En las obras, no me acuerdo. ¡Ah! Ok, ok, está interesante esto. Agarramos la palanca. Aventamos la palanca. Agarramos esto. Aventamos esto. ¡Ay! Ok, ok, ok. Interesante, interesante, interesante. ¿Qué te parece? Sí. Nos transferimos a este señor. Agarramos su arma. ¡Ay! No me asusté. Fue... Fue... Eh, nos transferimos a este señor. Agarramos el arma. Va a venir aquí este. Y pam, disparamos desde aquí. Eso. Buena. Este vato de aquí, ese fulanoide. Le disparamos a ese fulanoide. Hay uno abajo. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver al perro en que se esconda. Ok, hay más de uno abajo. Interesante. No le di. Interesante, interesante, interesante. La aventamos con... Transferencia preparada. Excelente. Ok. Ese viene con una pala. No hay tanto problema con si vienes con una pala hacia un lugar donde hay muchas pistolas. Siento que no es tan lógico. Ni sabio de su parte. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticarlo? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¡No! Yo sabía que iba a salir algo porque se puso rojo. Ay, ay, ay. Santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Pum. Speedrun. Rápido. Dame la escopeta, porfa. Muchas gracias. Te disparamos a ti. Transferencia preparada. Excelente. ¿Quién? 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 ¡Ah! ¡Ay, elegí tu cuerpo, elegí este rápido! ¡Uy! ¡Qué miedo! Oye, mira, qué rápido. Qué eficaz. Buenas tardes, joven. Transferencia preparada. Muchas gracias. No, ok. Nos vamos a tener que transferir porque si no estábamos completamente contravidos. El padrino. Y esto me lo regalas. ¡Pum, pum, pum! Baleado. Como a mi tío. No me digas que no le doy ninguna. ¡Ay, ay, ay! Transferencia preparada. Excelente. Aquí no va a aparecer nadie. Buenas tardes. ¿Listo? 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 Ya nadie. Superhot. Ok, no. Todavía no es superhot. Por lo tanto, agarra tú una de estas por si tienes que lanzarlo a alguien. Excelente. Es más, ni necesito. Mira. ¡Fum! 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 ¡Fum!